... Esta vez en la tarde hablaba yo con mi hermano, mi hermano pequeño, y le decía yo, mira Ángel, él se llama así, le dije, chaval, que sólo aprovechate, porque sólo se es joven una vez en la vida, y me decía, no, 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 uno se es joven mientras uno tenga ganas de hacer cosas, y tenga ilusión, y uno muere cuando tiene unas ilusiones, es cierto, y me he convencido, y, pero, yo que soy, siempre me gusta tener razón, le dije, de acuerdo, pero piensa que, en el fondo, sólo se vive una vez, así que, no esperéis a vivir mañana, vive hoy. Ustedes, si han venido aquí a la sala del mundo, este martes, nuestra intención es justamente que encuentren en alguno de los boleros que cantamos, una razón más para vivir, una razón más, una razón más para amar, para sentirse más persona, más, con más injuría por dentro, y, como le decía, para entender que hay que vivir y hay que amar sin esperar más, porque la vida continúa. ¿Por qué no antes saber, que te amo, vida, vida, ¿Por qué no antes saber, si juntas tu alma, con la vida? ¿Por qué no antes saber, no importa si después, me vengo a vivir, si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía, Si, se vive solamente, una vez, hay que aprender a vivir y a querer, hay que saber que en la vida, se aleja y nos deja, llorando, químelo amor. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido un sueño Quiero gozar de la vida teniéndote cerca de mí hasta que muera Se vive solamente una vez, hay que aprender a vivir y a querer Hay que saber que en la vida se aleja y nos deja llorando Quimera No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido un sueño Quiero gozar de la vida teniéndote cerca de mí hasta que muera No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido un sueño